Yo antes he dicho que uno de los problemas que veo en el periodismo es que las hojas no dejan ver el bosque. Y que los atendíamos, los embarudíamos. Y una de las ventajas que tiene la historia es la perspectiva temporal, que esto hace que las cosas sean. Hombre, Hugo, no se puede comparar efectivamente a Sánchez con Felipe González. En la historia ningún momento histórico es comparable, porque todos los hombres son distintos. El tiempo nos modifica a todos y entonces no hay cosas que sean iguales nunca. Ahora, cuando uno estudia los procesos históricos, se puede encontrar concomitancias. Se puede encontrar que hay elementos que se explican también en el pasado. Somos lo que somos por lo que hemos sido. Es decir, sin eso que hemos sido, no llegamos a ser lo que somos. Entonces, el PSOE, es verdad que tiene su historia, hay que contarla. No se puede quedar solo la historia democrática del PSOE. Yo no voy a decir, hablamos desde la transición, desde la transición. Hubo un congreso, Sirem ha dicho, muy bien. Hubo un congreso también donde Felipe González dijo, se plantó, justamente después de volver de Estados Unidos y hablar con Ronald Reagan. Llega a España, plantea un congreso y dimite. Y dice, señores, he hablado, OTAN, de entrada no, y ahora ya la OTAN, ya lo veo de otra manera. Y no voy a contar toda la historia de Alemania y de Billy Brand y de la criatura que crearon, porque no se podía permitir que entrara. Hombre, y Dios los palmes, el de la hucha, el de la hucha. Claro, claro, y que entrara aquí, por ejemplo, el Partido Comunista. Toda esa historia me parece que es importante, es interesante. Y Felipe, claro que cambió. ¿Eran demócratas o no? Bueno, esto ya más discutible. Es decir, ellos están dentro de un proceso, mientras ganaron fueron muy demócratas. Pero eran para el cambio y, sobre todo, constituyeron elementos o piezas que eran fundamentales para desmontar un sistema democrático. Y luego podemos discutir, y en esto yo no estoy de acuerdo, yo no soy de Vox, pero yo no estoy de acuerdo con todo el sistema partidocrático que tenemos. Y, por ejemplo, dicho para los de Yolanda, me parece que la señora Ayuso es una política de los pies a la cabeza. Vaya política. Esta sí tiene una... Bueno, digo, no, solo esto, digo, de Isabel, de Ayuso. Claro, si hablo de Rajoy, por ejemplo, y tengo que decir que cuando el golpe en Cataluña, el 155, era el momento, y yo lo escribí, era el momento de decir, ahora interviene el Estado, ahora interviene el Estado. Y se va a desactivar todo un proceso que lleva 30 años o 40 años que lleva de deconstrucción de lo que es la nación española y se va a intervenir. Y no tuvo coraje para hacerlo.